¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, menudo cabreo que tiene Antonio David Flores. No es para menos, y es que están hablando de lo que ha hecho Rocío Flores en la noche de ayer mientras que estaba con la hija de él y con la hija que comparte con Olga Moreno y por ende hermana de Rocío Flores, ¿no? Bueno, han emitido un artículo desde La Razón un tanto desafortunado y él lo ha hecho saber, ¿no? Vamos a ver, porque esto fue escasamente, bueno, escasamente horas antes de esa expulsión de Olga Moreno de Superviviente All-Star, una expulsión que ya hemos reaccionado en el vídeo anterior a este en el cual pues creo que está bastante claro que interesa que Olga Moreno esté fuera, al menos que esté en el plató. El motivo no lo sé, no me preguntéis, lo que está claro que, bueno, Rocío Carrasco, amiga del director de Superviviente, Jorge Javier, bueno, comiendo palomitas en el día de ayer, vestido de fusia, a sabiendas de que iba a salir con horas de antelación, cuando realmente estaban súper igualados y casualmente va con la chaqueta fusia, hombre, y que luego diga, no, bueno, por un 47,5, con un 52,5, hombre, raro me parece, ¿no? En fin, Antonio Abiflores ha reaccionado, insisto, un poquito antes de que fueran las votaciones, o sea, la expulsión, mejor dicho, a este artículo en el cual él etiqueta a la persona que escribe este artículo, que es Raúl Higuera, y pone, Atención, mercenario de la información al descubierto, todo por un clip en un artículo falso, ¿vale? Esto más o menos lo hemos tratado en el vídeo anterior, en el cual a mí ya me parecía, no había visto todavía la publicación de Antonio Abiflores, y ya me había resultado curioso que al buscar información de Olga Moreno, hubo un artículo que fuera así, digo, raro que le haya dado la espalda, porque Olga Moreno ha sido apoyada tanto por Antonio Abiflores como por Rocío Flores. Me extraña mucho que Rocío Flores le haya dado la espalda, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta el artículo. Bueno, la joven ya salió al paso de la crítica por no defender a la mujer de su padre, pero ahora su último gesto deja claro en qué punto están. La fidelidad de Rocío Flores con Olga Moreno está puesta en entredicho, una vez más son muchos los que señalan que entre ambas hay una distancia inusual, y que todas las evidencias apuntan a que su relación no ha llegado a ser tan estrecha como antes de que su matrimonio con Antonio Abiflores se fuese al traste, o más bien cuando la sevillana cayó rendida ante los encantos de su representante, Agustín Etienne, lo que fue entendido por la joven como una traición, pues se enteró por la prensa y no por la mujer a la que ha considerado como su madre los últimos años. Si os fijáis, ya el artículo empieza de mala recordando cómo terminó Olga Moreno con Antonio Abiflores, que esto aquí ahora mismo no tiene nada que ver con superviviente, pero bueno, rememoran y veo que va un poco de mala ya ahí, ¿no? Ahora que Olga ha regresado a Honduras para demostrar su valía en superviviente o letar, se plantea una nueva oportunidad de comprobar cómo está el ambiente entre ellas, y al parecer Rocío está suspendiendo el examen de cara a la galería. Yo no sé qué más tiene que hacer Rocío Flores, ¿no? Bueno, subió esto, cuatro reuniones esta tarde, es decir, estamos hablando de trabajo. El trabajo para mí, yo creo que es sagrado, no sé, pues para muchas personas es sagrado, entonces si no lo puede ver por trabajo se sobreentiende. Tres niños en mi casa, yo quería que os diga, si tengo niños en mi casa, los niños mandan en la televisión, a no ser que yo tenga mi ratito, me toca a mí o lo que sea, por horario, ¿no? Pero en teoría, si son niños con los que yo no convivo, normalmente es mi hermana menor y dos amigas o una prima y mi hermana y no sé quién, evidentemente yo acomodo para que ellos estén en mi casa lo mejor posible porque yo estoy con mi pareja, ¿no? En el caso de Rocío Flores, que estaba con su chico Manuel Benmar y su perro, ¿vale? Y tres niños. Con lo cual entiendo que, oye, si es un día excepcional, el que se queda sin ver la televisión son los adultos y los niños son los que disfrutan. Eso es lo más lógico y entendible, ¿no? Y aquí sigo esperando a que mi hermana coja sus cosas para hacer fiesta de pijamas en casa, es decir, que no solamente les va a poner la televisión, van a disfrutar con ellos, sino que van a jugar con ellos y van a hacer fiestas de pijama. Un martes muy productivo, ¿vale? Rocío Flores no quiere hablar del concurso de la mujer de su padre. Mentira, ya ha hablado, se ha posicionado, por eso digo que este artículo va de mala y entiendo que Antonio B. Flores haya dejado claro, bueno, por este post de Instagram, que esto era de él, por si no lo he dicho, bueno, que quede claro, ¿no? Que dice, atención mercenario de la información al descubierto, todo por un clip en un artículo falso, ¿vale? Porque, como os acabo de comentar, esto es mentira. O sea, hemos visto ya varias veces en los últimos días como Rocío Flores ha dejado claro su posicionamiento que quiere que gane la mamá de su hermana. Creo que lo ha dejado claro por actividad por pasiva. Así dejo claro que le va a apoyar incondicionalmente en su aventura por Honduras, aunque después sus actos no demuestran tan fidelidad y compromiso hacia ella. Es decir, que recuerda el vídeo ese, pero que lo recuerda como si fuera un poco, como si fuera un postureo, ¿vale? Como había sentenciado. Al menos no es la noche más importante de Olga Monero en el concurso, cuando se jugaba, su permanencia, en la ceremonia de salvación. Aquí quiero dejar claro también otra cosa. O sea, yo no sé si Olga Monero permita a las personas con las que se quedan a cargo de la pequeña, ¿vale? Yo no sé si ella permite, vamos, ella y él me refiero. Cuando digo ella, no solamente Olga, sino también a lo mejor Antonio David, que digo yo que lo lógico es, si es un reality con exigencia, la ha pasado mal por su madre, por el fallecimiento de su madre, sabe que va a llorar, que está en momentos malos, me imagino que incluso le habrán dicho, no, 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 la pequeña que no vea mi directo en los programas. Bueno, ya le pondremos vídeo cuando yo salga, para que me vea un poquito, o le ponéis los vídeos así, en los que salga yo un poco haciendo fuego y tres tonterías, pero no le pongáis ahí cuando yo estoy discutiendo, o cuando tengo algún conflicto con algún compañero o compañera, ¿no? Como con Sofía a su Skun. Entonces yo entiendo que incluso, aunque hubiera podido ponerle el reality, seguramente Olga Moreno le haya dicho a las personas que se iban a quedar a cargo, en este caso, oye Antonio David, cuando se quede contigo o con tu hija, por favor, o con Rocío, que no se quede la niña viendo superviviente, que no quiero que me vea. ¿Vale? O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Rocío en vez de permanecer pegado frente al televisor expectante por conocer su destino, prefirió por hacer planes alternativos. Yo creo que lo que hizo fue, los planes alternativos fue hacer feliz a su hermana y a los dos, dice que dos niños más, tres niños, ¿no? Me imagino que dos niños más, no sé si primos, si amigas, y hacerla disfrutar. Ya está, o sea, yo creo que hizo lo más inteligente. Bueno, a través de una imagen en su cuenta personal de Instagram, Rocío Flores ha mostrado el plan alternativo. Ha supervivido el estar. Cuatro reuniones esta tarde, tres niños en mi casa, y aquí sigo esperando a que mi hermana coja sus cosas para hacer una fiesta de pijamas en casa. Un martes muy productivo, destacaba la influencer en sus stories con una foto de circunstancia. Más tarde compartió otra imagen en la que se mostraba su hermana pequeña y su perrito, trasteando en el salón, junto a sus propios pies y otros más pequeños, presumiblemente sus amigos invitados. Lo destacado está en lo que demuestra la pantalla, escena de unos dibujos animados en blanco y negro. O sea, ustedes a unos niños de estas edades, ¿qué le pondrías? Y pregunto, ¿vale? Bueno, creo que esta chica me suena, creo que esta chica tiene que ver con Manuel Pesmar. Creo que es sobrina de él o algo así. No estoy muy seguro. Porque la hermana de Rocío Flores ya es más grandecita. Yo creo que ya tiene que tener 10 o 11 años, ¿eh? Ya tan chica no es. Entonces, ¿ustedes qué le pondrías, evidentemente, a niños pequeños? ¿Le pondrías Superviviente o el Estar? Yo creo que entre Superviviente o el Estar y películas o de dibujitos o series animadas... Hombre, yo no sé. Creo que con Superviviente como que no me cuadra mucho, ¿no? Bueno, pues nada, mi gente. Hasta aquí un poco la reacción de Antonio David Flores. Insisto, antes de la expulsión, ¿vale? Yo me imagino que hará un directo esta noche, si no el domingo, como suelo hacerlo de costumbre. Hablando un poco y poniendo un poco en valor lo que ha sucedido en el día de ayer con Superviviente o el Estar con esa expulsión de Loga Moreno por Jorge Pérez. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.